La Costa Bonaerense tiene distintos desarrollos urbanísticos y uno de ellos es el kilómetro 314, Casas de Mar, en el Partido de la Costa. Un barrio que busca combinar paisaje agreste y amplias playas de elevadas dunas, como solía verse hace algunas décadas, con los servicios que se necesitan para hacer un lugar confortable en el presente, a la vez que sustentable hacia el futuro. El Barrio de Mar ha sabido lograr un desarrollo en equilibrio con estos principios fundamentales. Claro que los logros no son casuales, sino fruto del trabajo planificado, ya sea en el diseño urbano como en el manejo costero y en la permanente innovación tecnológica sobre el uso de la energía alternativa para alcanzar un crecimiento en armonía con el medio ambiente. Esta nueva urbanización de 100 hectáreas se extiende desde la playa hasta la ruta 11, a la altura del kilómetro 314, y en su diagrama pueden encontrarse lotes que promedian los mil metros cuadrados, además de áreas comunes y amenities como restaurante, piscina semiolímpica, canchas de tenis, volei, fútbol y juegos infantiles, solo por mencionar algunas. En los últimos años, aunque viene teniendo un marcado crecimiento por la cantidad de personas que eligieron invertir en el lugar, ya sea para vacacionar o para vivir la mayor parte del año, el desarrollo se dio manteniendo una baja densidad poblacional en equilibrio con el marco natural, algo que es destacado por aquellos que viven en el kilómetro 314. El barrio, con un tendido subterráneo de los servicios, logra combinarlo agreste y cuidado de manera destacable, haciendo de este un factor más para invertir ahí. Con calles de tierra y una topografía natural donde la forestación se realizó respetando las especies de la zona, es común apreciar algunos ejemplares de zorros, liebres, búhos y gaviotas, que parecen hacer un guiño al esfuerzo puesto sobre el respeto por la naturaleza. Para más información sobre este nuevo desarrollo urbanístico, puedes ingresar a kilómetro314.com.ar y tal vez empezás a vivir la aventura de elegir tu nuevo lugar en el mundo.